El protagonista de esta historia es Amane, un chico frío de pocos amigos que cursa secundaria. Cierto día, mientras iba a casa, en medio de la lluvia se encuentra con una chica, y ahora se cuenta de que estaba triste y fue a preguntarle si estaba bien. Esta era Sheena, la chica más popular de su escuela. Como ella se mostró distante, él termina dándole su paraguas para que no se enfermara, lo que causó que al día siguiente Amane despertara resfriado. Nos cuentan el por qué era tan popular y era llamada Ángel. Cuando vuelve a casa, se encuentra con que Sheena lo estuvo esperando para darle su paraguas. Como él vivía solo, no tenía nadie que cuidara de él, y al darse cuenta de que él estaba resfriado, ella se propuso ayudarlo. Pero antes nos sorprenden con que era su vecina todo este tiempo. Él se sorprende cuando ve que ella sabía cocinar, a lo que ella le cuenta que también vivía sola, así que era algo que debía saber hacer. Amane le preguntó el por qué estaba triste esa vez, pero ella evita la pregunta respondiendo con que solo estaba pasando el tiempo. Aunque en la escuela no hablan juntos, ella seguía preocupada por él, y más sabiendo ella lo despreocupado que él era consigo mismo. Al día siguiente fue a devolverle el recipiente de la comida, y Sheena lo sorprende con que ella le haría la cena desde ahora. La risa ha preocupado tanto por mí. Ya que le daba pena su forma despreocupada de vivir, Amane se propuso a limpiarlo, y viendo lo malo que era, ella también lo ayudó a hacerlo. Luego de eso, Sheena le cuenta que su familia era millonaria, así que no se preocupaba por tener poca comida, y es por esto que le hacía la cena. Tiempo después, la vuelve a conseguir en aquel parque, y ella le cuenta que, al intentar salvar a un gato, terminó lastimada, por lo que Amane quiso devolverle todo lo que ha hecho por él ayudándola, ya que no se podía mover, propuso llevarse la cargada, pero como no debía crearle una mala fama, lo hizo a cubierta con su chaqueta. Por otra parte, también había en la escuela un chico popular llamado Kadowaki, y el cual tenía el sobrenombre de príncipe, aunque como los chicos le tenían envidia, no tenía muchos amigos. En la noche, Sheena le preparó algo que le gustaba a él, y ella viendo que le gustaba su comida, le propuso cocinar en su apartamento. Y obviamente, como cualquiera, pensó que se veían como una pareja de recién casados, pero ella le dejó en claro que se alejaría de él, si comenzaba a enamorarse de ella, aunque digamos que eso era demasiado pedir para él. Itsuki es su mejor amigo, y una de las personas más cercanas a él. Además, nos presentan a su novia, Chitose, una chica alegre y carismática, que también es amiga de Amane. Mientras Sheena estudiaba en el apartamento de Amane, ella le cuenta que estaba obligada a sacar buenas notas, lo que no deja ver que cada vez que habla de su familia, algo le molesta. Justo cuando se vio del apartamento, deja caer su carne de descolar. Y gracias a eso, Amane se dio cuenta de que en cuatro días era el cumpleaños de esta. Y ahí es donde entro yo. Como no sabía qué darle, le pidió consejo a Chitose, y como ella era buena con esas cosas, le pidió que le acompañara de compras. Terminó dándole una crema de manos y además un oso de peluche, y como ella no estaba acostumbrada a celebrar su cumpleaños, este detalle le gustó bastante. Ya que estaba preocupada por él, su madre fue a visitarlo, y como él no quería que hubiese malentendido, hizo que Sheena se escondiera en su cuarto. Un plan perfecto, sin frisuras. Pero su madre era bastante inteligente y supo enseguida que lo estaba ocultando algo, así que fue directamente al cuarto de Amane y se encuentra con Sheena durmiendo. La llevaré a casa con mamá. Su madre pensó que era su novia, así que se presenta, y aunque le dejaron en claro que no era así, ella seguía creyéndolo. Luego de que se fuera a su madre, Sheena le dijo que le tenía envidia porque su madre se preocupaba por él, obviamente dejándonos de entender que su familia era distante con ella. Pobre cosita fea. En Japón, solo las personas cercanas a ti podían llamarte por tu nombre. Y como a Sheena le gustó que su madre lo hiciera, él comenzó a llamarla por su nombre. Ella volvió a ser la chica de las mejores notas de su salón y a pesar de que todos creían que ella era especial, Amane comprendía que esto se debía a su esfuerzo, por lo que le compró un pastel para celebrar con ella. Él se dio cuenta de que estaba dependiendo demasiado de Sheena, por lo que se propuso a cocinar por su cuenta y luego de intentarlo hizo que ella le diera el visto bueno. Sin embargo, las cosas no salen como él lo había planeado y como a ella le gustaba cocinar para él, prefería seguir ayudándolo. Shisato quería celebrar Navidad junto a Amane y Itsuki y como Amane vivía solo, le pidieron hacerlo en su apartamento. En Navidad, mientras ellos celebraban, comienza a nevar y cuando fueron al balcón se encuentran con una sorpresa. Ya que se habían enterado de que era la vecina de Amane, no tuvieron de otra que decirle la verdad. Aunque Amane y Shinan lo negaron varias veces, ellos pensaron que había mucho más que amistad entre ellos. Como era un secreto entre ellos, obviamente les pidieron que no le dijera a nadie de la escuela, por lo que Shisato y Itsuki prometieron no decir nada. Shisato se vio la oportunidad de ser amiga de la chica más popular y no la desaprovecha, aunque solo podrían hablar fuera de la escuela. Aunque sabía que algo como esto algún día pasaría, el que los hayan descubierto no le gustó tanto a Amane, ya que les gustaba ser el único en conocerla de verdad. Amane y Shinan tenían planeado jugar videojuegos juntos y a pesar de que negaban gustarse, era obvio que estaban mintiendo. Como había estado mucho tiempo en el balcón, Shinan terminó enfermándose, y Amane para asegurarse de que mejorara, hizo que durmiera en su cama para cuidar de ella. Quítate el sombrero en señal de respeto. Shinan le cuenta que nunca alguien la había tratado tan bien como él, y que a pesar de haber tenido sirvientes, siempre estaba sola. Celebran juntos el año nuevo, y Amane recibe un mensaje de su padre, el cual le pedía permiso para visitarlo en unos días. Ya que Shin había cocinado la comida de fin de año, esto la debilitó demasiado, por lo que Amane vuelve a hacer que ella se duerma en su cama. Al día siguiente Amane se dio cuenta de que seguía durmiendo, y esto le preocupó, pero luego de unos minutos ella despierta apenada, ya que había vuelto a dormir en su cama. Luego de unos días llega a los padres de Amane para ver cómo estaba, y como su madre sabía lo de Shinan, esta vez no se ocultó. El padre de este le agradeció a ella por cuidar de Amane, y gracias a esto su madre se dio cuenta de que Shinan comenzaba a enamorarse de él. En Japón se acostumbraba en año nuevo a visitar el templo más cercano, esto con la intención de rezar para tener un buen año, así que sus padres planearon hacer que fueran con ellos a uno. Amane no quería causarle una mala fama a Shinan, por lo que su madre lo cambió de aspecto para que pasara desapercibido, pero antes no dan vista del pasado que sufrió Amane en la secundaria, algo que en el futuro sabremos a detalle, claro, si a este video le va bien. Fueron al templo y Amane le cuenta a Shinan que era muy unido con Shizato e Itsuki, incluso compartiendo bebidas entre ellos, algo que le dio envidia y quiso que le hiciera las cosas que hacía con ellos. Lastimosamente alguien los vio en el templo, y luego de unos días se rumoreaba que ella tenía novio, aunque por suerte no supieron que era Amane. Pronto sería San Valentín, por lo que Shizato le pidió ayuda para saber quedarle a Itsuki, pero como él no era bueno en esas cosas, le dijo que le pidiera ayuda a Shinan, y como Shizato se dio cuenta de que ella siempre estaba con él, se preguntó si había llegado a segunda base, y como Shina se incomodó, Amane le dejó en claro que no tenían ese tipo de relación. Japón y otros países asiáticos tenían la costumbre de que en San Valentín la mujer era quien le daba los chocolates, por lo popular que era, obviamente a Kadowaki le dieron muchos, aunque algunos chicos no estaban de acuerdo con que fuese el único que recibiera. Como Kadowaki tenía muchos chocolates, Amane le dio una de su bolsa para que pudiera llevárselos, algo que al día siguiente le agradeció y los demás estudiantes creyeron que eran amigos. Por haberle ayudado, Shizato le entregó chocolates a Amane, aunque él seguía esperando recibir a algunos de cierta persona. Shizato le había dado chocolates con picante, y para quitar el sabor Shina le hizo un chocolate caliente, sin embargo este lo había hecho especialmente por ser San Valentín, y él se terminó dando cuenta de esto. Vemos lo maduro que era Itsuki, cuando este le cuenta a Amane que cuando sea mayor se casara con Shizato, aunque el padre de este no estaba de acuerdo con esta idea. Por otro lado Shina le preguntó cuándo era su cumpleaños a Amane, este cumplí en noviembre, y como apenas era febrero ambos prometieron celebrarlo juntos, dejándole en claro a él que seguirían estando juntos hasta ese momento y mucho más. Al contrario de San Valentín, el 14 de marzo les tocaba a los chicos dar chocolates en Japón, pero en vez de chocolates Amane decide verse bien para esta ocasión, además de eso le dio una pulsera, y al verla con ella puesta supo que era imposible no enamorarse de ella. Algo que le comenzó a preocupar ya que no quería que ella se alejara de él. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado esta primera parte resumiendo el anime, Otonari no Tenshi-sama, este es un anime que sigue en emisión, y si este video tiene buenas vistas, ya subiré la segunda parte cuando el anime haya terminado, así que suscríbete, activa la campana y comenta si quieres la segunda parte. Sin más que decir, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.